En Estados Unidos hace dos semanas que buscan intensamente una niña de 14 años. Finalmente la encontraron, sorpresivamente, en un cuartel militar. Esto inició muchas alarmas, ¿no? Porque se abrieron muchas preguntas, nadie podía entender qué hacía esta menor en un espacio como este, y fue realmente escandaloso lo que generó este hallazgo. De hecho, un infante de Marina fue detenido para ser interrogado, pero, bueno, tiempo después lo liberaron, eso fue lo que reportó el capitán de la infantería de Marina, del primer grupo de logística de este Camp Pendleton, que queda a unos 65 kilómetros al norte de San Diego. Ahí tenemos imágenes de este espacio, que por supuesto hoy ocupa las primeras planas norteamericanas, y por eso lo replicamos aquí en Canal 26. Como decíamos, esta niña fue reportada como desaparecida hace dos semanas, la encontraron en esa base del Cuerpo de Marines de San Diego, y el caso comenzó en principio con la desaparición de esta adolescente. El nombre, lógicamente, se mantiene en reserva, ¿no?, por ser menor de edad. Su abuela fue quien denunció que la chica se había ido de la casa que compartían en California, y a partir de ese momento se desató una búsqueda muy intensa. Finalmente la encontraron en esta base. No se sabe todavía cómo fue que la niña y este marino entraron en contacto antes de que la policía militar la haya encontrado el 28 de junio. Ya pasaron algunos días hasta que el tema se mediatizó y todavía se está investigando. Según el departamento de policía, la abuela reportó a la menor como desaparecida el día 13 de junio, y fue en esa ocasión cuando le dijo a las autoridades que la adolescente se había fugado de la casa cuatro días atrás. En principio se creía eso, ¿no?, que se trataba de una fuga, pero el hecho de que esté ni más ni menos que en un cuartel militar, bueno, cambia bastante las posibilidades, ¿no?, y abre otras. La abuela de esta niña le dijo al policía que la joven ya se había escapado de la casa antes, pero que siempre volvía hasta que, bueno, finalmente no regresó. Los datos de la joven fueron introducidos en varias bases de datos sobre menores desaparecidos, eso lo indicó la policía, y a partir de este punto solo hay interrogantes abiertos hasta descubrir bien cómo fue que llegó hasta ese lugar, qué hacía allí, bueno, son todos temas de materia de investigación por parte de la policía, que está trabajando al respecto desde que se reportó este hallazgo.